Hace tiempo que sueño con ella Paulín, qué cortazo, no se lo enseñaría a nadie Oye, ¿dónde está ahora? ¿Se ha vuelto a marchar? Sí, es que él trabaja por todo el mundo Pues te has quedado sin buga Ya, el buga mola mucho Pero yo lo que quiero es estar con él Nico, por favor Baja eso que voy a ensayar, ¿eh? ¿Cómo mola tu abuelo? ¿En tu familia todos son músicos? Bueno, músico, de verdad, de verdad Solo yo Sí, Teni también es muy bueno Lo que pasa es que tú le tienes, María Bueno, ya hablaremos tú y yo de eso más despacio, ¿eh? Ahora baja eso, que tu madre está a punto de llegar Y sabes que hay cosas que no le gusta ver Es que tiene celos titones Bueno, yo me voy, macho Que le voy a dejar mi hermano en compadre A ver si le mola Vale, Edu Ah, y ya de paso te acompaño A ver si me prestas luego Voy ¿Qué te pasa, papá? No, 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 no pasa nada No pasa nada ¡Abu! ¡Abu, ¿qué te pasa? ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡El abuelo! ¡El abuelo! Papá Papá, ¿qué te ha ocurrido? Nada ¿Cómo que nada? No se me pasará No, no se te pasará, papá Sí Escúchame, mira Escucha Ahora mismo nos vamos los dos a la clínica No, no, no Pasa, por favor, escúchame, por favor Haz lo que yo te digo Papá, tranquilízate Será lo que tú digas, pero tranquilízate, por favor Mira, sí, mira Carmina Mi padre, que no está bien Dios mío ¿Otra vez? Sí Escucha, mira Le voy a llevar al hospital Sí ¿Me quieres acompañar, por favor? Claro que sí Espera, coge el bolso No, 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 que he pedido un taxi Está al llegar Entonces, venga, vamos, por favor Várate prisa Es el corazón No lo sé, Carmina, no lo sé Ay, Dios mío, qué tal vez Vamos Buenos días, Carmina Hombre, que Noelia está durmiendo Que ha pasado la chica una noche Con lo de la muerte de su padre Y eso Bueno Voy a decirle Venga ¡Pala! ¡Pala! ¡Palo! Anda, suelta la bombona Peligro, que eres un peligro ¡Suéltala! ¡Shh! No grites Que está Noelia durmiendo Ay, pobrecilla, ¿eh? Desde luego vaya palo ¡Shh! ¿Palo? El quemado a mí, el butanero ¿Sí? Que a pesar de la rebaja Me ha cobrado un talego por la bombona Ah Dame mil pelas, anda ¿Mil pelas? ¿Que te de yo a ti mil pelas? ¿Dónde se ha visto eso? Que yo te de a ti mil pelas, Manolo ¡Shh! No grites Que está Noelia durmiendo No, no, no Pero es que me pides dinero Y es que yo levanto hasta los muertos, ¿eh? Madreta, no hables ahora de eso Nene, es que me sacas de mis casillas Pedirme dinero a mí, Manolo Yo no tengo un duro, ya lo sabes Bueno, pues no te salgas de tus casitas Porque el dinero de la bombona Va incluido en la paga Y esta la he pagado yo aparte Aquí no hay apartes que valga ¿Me escuchas? Aquí todo sale del mismo lado Y hablando de todo Hay que comprar dos bombillas de 60 color crema Que reventaron ayer Y eso no está en ninguna paga Y papel higiénico Que entre tu sobrino y tú Los gastáis por hectáreas, vaya No está a ojo mi sobrino y tú Mi sobrino y tú Pues digo yo que tú también gastas No, Adelita Anda, déjate de tonterías y dime ¿Cómo te gusto más? ¿De rubia o de morena? De las dos Anda, vicioso Que eres un vicioso Virgen santísima Venido Ve aquí ¿A ti te gustaría comer mollejas con zancarrones? El café, la leche Tranqui, si lo he puesto yo ¿Qué lo has puesto? Ya lo veo que lo has puesto Lo que no has hecho es quitarlo No, hija, perdona Se me ha olvidado Venga, tú siéntate Que ya me encargo yo Que me siente Pero si miras Y si ha salido el café La leche Del zum zum córdan ¿Es eso? Del zum zum córdan Y leches en vinagre Pues hija, era para darte una sorpresa Tú verás Me la has dado No te preocupes Me la has dado Así educáis Las madres españolas a los hijos Así los educáis Voy a hacer por lo menos Las tostadas yo No, no, no No hagas las tostadas Que eres capaz de quemar la casa Que voy a ser capaz de quemar la casa Tú eres tonta Pero si no tienes ningún secreto Se corta el pan Se mete la mañanita No se mete nada Nada, yo lo haré Quito mío, anda Tú siéntate como todos los días Yo lo haré, anda ¿Así quieres que me haga un hombre? ¿Tú te quieres hacer un hombre Haciendo tostadas? Mira, si quieres hacerte un hombre Lo primero que tienes que hacer Es afeitarte Y luego subirme la bombona Que siempre me la dejan en el patio Así te harás un hombre Que para eso ya tengo yo Un arreglo con el tato Yo lo que quiero es cocinar Como Larguiñano Que se está haciendo de oro En la tele Y encima le dejan llevar la barba Ya ves Oye, ¿y si te hago hoy Un pollo a la pepitoria? Bueno, pues muy bien Tú haces un pollo a la pepitoria Y yo una sopita de puerro ¿Eh? Por si acaso Una sopita de puerro Yo no quiero sopita de puerro Madre, te voy a decir una cosa, ¿eh? ¿Qué? ¿Tú tienes laurel? Mira, mira Déjate de pollo a la pepitoria Que hoy no está el cura pa' jubile ¿Has estado con Noelia, entonces? Sí, he estado con ella un rato ¿Cómo está? Pues mal Como quieras que esté Paulino lo era todo para ella Estaban muy unidos Ya lo sabes Parece mentira que haya muerto Un hombre tan majete Pues, ya lo ves Los majetes también dobla A ver si te vas a poner a llorar ahora Porque yo eres Tú eres una lloradora de trepares de narices Mancha, todavía me acuerdo Cuando se murió nuestro canario Joder, vaya berriche que cogiste Bueno, venga Recoge todo esto Y vamos a hacer ayunas Toma Y ponte este pañito No te manches la camisa Que es limpia Que siempre vas hecho un guarro ¿Todo yo que poner un pañito? Ah, ni que fuera yo un bebé Pañitos Para casa llena Para casa llena de pañitos Tú tienes un curro, ¿eh? Madre, ¿podría yo aprender a hacer pañitos? Eh, tú Garra de ahí Espera Si sale este gandul Y echa una mano Y la tienes pa'cá ¿Para dónde quieres que tienes? Pa'cá Ya está bien Ya está bien Que tenéis revolucionado A todo el vecindario Le eche ¡Grito! ¿Qué? ¡Agarra! Ya voy a aportar la ingestión Hombre Ya voy Aguantad lo que podáis ¡Sujeto! ¡Sujeto al top ahí! Le eche, me voy a meter ¡Joder! ¡Todo eso, mamá! ¡No, no, 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 no! ¡Muy, muero! ¡Eres con la empujas! ¡Va! ¡Va! ¡Me la estoy jugando, eh! Aguanta, qué mal... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios! ¿Dónde está este? ¿Y a mí qué me caía bien este, tío? No, si caer bien... ¡Cae! 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 ¡Odio la cuncura! ¡Cae! 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 Ya verás como la asociación de vecinos nos hace pagar a nosotros la farolita Me he tirado como un tigre, mocho Cuando he visto que las frutubas iba a pasar por el arco digo ¡Wua, me cago en la leche! ¡Que no suelo en la leche! ¡Cae! 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 estate ahí, que te das la vuelta voy a dar yo la vuelta a la estructura no la toques la voy a tocar si no la llevas al barrio nos quedamos sin estructura pero me tiró mi mentira espérate que quita los botes y empuja para acá ve a contar esto espérese que quita los botes, animal pero para qué leches tienes tanto bote si que no tiras nada, están vacíos la mayoría macho, te pones esa joven, ¿qué animal que eres? ay, qué bueno, es todo lo que le enseñas al niño ¿qué animal soy yo? pues a lo mejor no te llevo al colegio si es que pensabas que le llevase yo lo digo como tu padre ya no... no, no, Benito, gracias ya le llevo yo bueno, pues llévale tú yo me encargo de echar un vistazo al gimnasio, ¿vale? no te preocupes, Benito, de verdad que ya sé que lo haces para ayudarme y para darme un poco de moral pero ya saldremos de esta ¿en serio vas a salir de esta? ¿en qué nos estamos haciendo la idea? además yo soy una mujer dura claro, eres dura, eres durísima solo hay que tocarte para saber lo dura que estás tú Benito ay, madre guapo ¿quieres ayudarme con la estructura de una puñetera vez? ya te devolveré el favor, Manolito ya te devolveré el favor porque no tiene un poquito de tacto ya eres mayorcito, rico oye, ¿por qué no ayudas a Manolo? ya sé que no te gusta trabajar pero es tu obligación si, está hecho un animal tú has visto el peso que tienes un hombre que tiene que trabajar por tres o cuatro para ver si adelgaza algo ya sé lo que puedo hacer por ti, reina ya sé lo que puedo hacer por ti a ver, ¿qué? la comidita de hoy no tienes que entrar en la cocina yo te preparo una pepitoria de pollito con la cebollita bien cortadita y un poquito lo riego con un poquito de vino blanco no me lo puedo creer, tú a mí no me gusta el pollo, mamá no te gusta a ti te corto una patatita frita y te la pongo yo en un platito pero tú no te preocupes pero si tú comes en el colegio pero si te comes en el colegio oye, además yo con esto de la gimnasia no tengo tiempo tengo el gimnasio todo el día a tope bueno, pues para comer, ¿te lo hago para cenar? para Benito ¿qué? ¿qué pasa? que lo que quieres tú es consolarme, ¿no? lo que quiero es que estés más gorda claro que sí, claro que sí a mí me gustan un poquito más gorditas, guapas te estás quedando... que no, ya sé por qué lo haces pero no te preocupes te lo repito, Benito de verdad que tengo mucha fuerza ya saldremos adelante no te preocupes venga, va ala, hasta luego ¿qué se me da el billo lo del pollo en pepitoria? si fuera un filete ruso eso ya no te diría nada porque no le he cogido el punto pero el pollo en pepitoria, macho joder oye, chef ¿quieres hacer el puñetero favor de ayudarme con la armadura? hay que salpimentar antes de echarle el vinito blanco hay que salpimentar ajú antes que te voy a contar yo de salpimentar ni leches en vinagre desde que eres un bebé te lo han dado todo hecho en la vida, macho o sea, a mí me lo han dado todo hecho en la vida precisamente a mí me lo han dado todo hecho en la vida no, vale habrá sido tú que me lo has dado todo hecho en la vida vale, Manolo vamos a ponerla no me cojas del cuellecito no me toques los pinreles Manolo, no me toques los pinreles a lo mejor yo no puedo acompañarte ¿por qué? pues tengo que comprar alcachofas es que a mí las de bote no me valen para el tema de la cenita venga, vale vamos a por alcachofas venga, vale pero al mercado no nos vamos a Murcia a la huerta y las cogemos de ahí del surco vas a decir que soy muy mal pensado pero yo creo que te estás cachondeando yo te iba a invitar a ti a cenar pero así te vas a tomar las empanadillas prefabricadas que te prepara Adela venga, hombre tampoco es pa' tanto es que no te estás tomando en serio el tema de la cocina y eso puede dar de comer a esta compañía el día de mañana porque este oficio que tenemos no da pa' más, macho sin embargo yo esto te lo preparo te hago aquí un buen restaurante imagínate que esto fuera una mesita para ocho comensales y un tendedero ¿un qué? un tendedero que nos vamos a colocar a Odón el 16 un tendedero para Odón el 16 ¿a Odón el 16? ahí podemos volver venga, venga con un poquito más de ánimo que esto está muy triste y uno dos tres cuatro cinco fuerte más fuerte más rápido venga vamos a hacer la fotografía que marcamos ayer ¿os acordáis? bueno pues venga con más ánimo uno dos tres cuatro cinco seis siete y uno dos brazos fuerte uno dos venga fuerte y atrás y adelante los ladros fuerte y un dos tres cinco seis siete y otra otra vez uno dos tres cuatro uno dos tres manolo ¿qué? ¿sabes de qué me estoy acordando yo ahora? no de tus primeros padres yo de los tuyos te empuja ¡sé! ¡sé! me refiero a Danieva, animal a Danieva a Danieva esos eran también tus primeros padres y de Don Quisqui primeros padres esos guarrindongos que debido a ellos estamos donde estamos no me fastidies Manolo no me fastidies no, men, no eso fue por la serpiente la serpiente tú te llevas cualquier cosa que te cuente macho o sea que eso fue por la serpiente ¿sabes lo que es la serpiente? oye, sí lo sé la serpiente es una meta ¿meta qué? meta metaquilato no era la otra meta bueno resumiendo la serpiente era como un cuento para niños macho no, men, no la serpiente era una boa constrito más larga que un tren que estaba allí al acecho de sus víctimas empuja una constrito desde luego Manolo estás en el mundo porque tiene que haber de todo a mí no me fastidies una boa constrito ellos estaban debajo del árbol de la manzana dándole que te pego porque si no a mí no me digan que por una manzana les van a montar un pollo de eso le estarían dándole le estarían dándole llegó el triángulo con la barba blanca y dijo así os vais a entrenar y no le he metido 30 años y un día les condenó al esfuerzo perpetuo al trabajo continuo no sólo para ellos sino para sus descendientes sus ascensores y sus progenitores a todos menos a ti empuja yo cada vez que oigo lo de sudarás con la frente de tu hermano que me pongo enfermo tío me pongo enfermo la frente de tu hermano espera un momento joder oye una cosa ¿por qué no le vamos a pedir una amnistía general al papa? al papa ¿por qué no le vamos a pedir eso al papa? anda leche ¿por qué no le vamos a pedir eso? nosotros le vamos a ir y decimos chanto padre primero le besamos la mano pues se le suele besar la mano y decimos vale nosotros reconocemos que el tema este de Adán y Eva pues estuvo mal debajo del árbol le estuvieron dando joder pero somos humanos leche te voy a decir una cosa seguro que levantamos la liebre porque este hombre ya no se acuerda ni cuándo fue aquello ¿cómo vamos a irle con una liebre al papa? venga el no ya lo tenemos joder que el cortado eres para todo macho así no va en las presas pues voy a ir yo a hablar con el papa no se lo voy a decir al párroco de la sacristía de San Blan leche ¿qué sabrá el nombre de esto? a mi pobre padre ya no se lo puedo contar porque no existe espuja con cuidado leche que te están llevando estos hoteles mira el listo yo me estaré llevando el gotelé pero yo sé repararlo porque yo tengo oficio ¿sabes tú acaso arreglar una play case? mira voy a pedir la amnistía para todo pero para ti macho porque tú eres tan tonto baba que a ti te gusta trabajar pues si señor me gusta curar y me gusta jalar ¿qué pasa? a mi también me gusta jalar pero mira que trabajar antes no te lo he dicho porque estaba el papa delante pero al que le gusta trabajar está incurriendo en pecado joder quédate ya con tantas papas y tantas pipitorias que me tienes frito te hablaste de fritanga macho ahí en el bar de abajo un tío que te pone estupendamente el rabo de de la leche bueno el rabo ¿sabes lo que es? te lo pone vuelta y vuelta con una piscinilla vete a la mierda ya con el rabo y la guindillita yo no sabía que no tenía que venir hoy a trabajar macho yo no sabía como me engañas eso es lo que tienes que hacer no venir pero no venir nunca ¿me oyes? nunca venga tío no te mosquéis hombre yo lo digo por paulino te hay que ver ahora lo del paulino hombre que fruto eres a ti si te muere un padre vas a trabajar pero a ti no se te ha muerto a ti no se te ha muerto tu padre a no manolo a mi no se me ha muerto mi padre que bonito pues ya me dirás tú donde está porque hace mucho 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 que no la veo yo por casa macho no se te ha muerto ahora digo ahora a mi no se me ha muerto ahora a mi no se me ocurre hacer una broma de la muerte del padre de un amigo tío pero vamos a ver venito vamos a ver ¿quién te...? ah son ustedes pasen pasen que tengo el café en el microondas eh ya ves el café en el microondas anda que estaba bueno el café pues el café no lo sé pero la señora está buena en el microondas y en el horno es que nos estamos cargando la cultura del guiso te voy a poner un ejemplo para que tú lo entiendas ¿desde cuándo crees tú que se come en este país? hombre pues desde siempre digo yo ¿no? lo has dicho tú no lo he dicho yo unos más otros jóvenes cierto es unos más y unos menos pero ¿cómo se come? claro se comen unos guisitos que están hechos poco a poco porque están hechos el lumbre de leña el lumbre de leña el lumbre de leña si en tu casa cocináis con butano joder macho échamelo en cara échamelo en cara que cocino con butano ¿qué pasa? que me vas a mirar la casa con lupa ahora joder si está buena macho yo cuando he abierto la puerta está buena buena buenas buenas entran o les traigo aquí el tendedero señores con el tendedero con el tendedero venga un poco pa 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 ya lo mismo que vayas delante que detrás no me sirve para nada me estás cogiendo pa'cada ¿qué pasa ahora? me mira Manolo me mira ¿quién te mira? ella me está mirando ¿le estás mirando? nos miramos se miran yo a ti yo a ti te conozco de algo ¿ah sí? te conoce tú y yo nos hemos visto antes ¿ah sí? ¿tú a qué te dedicas? ¡ay! soy el cura párroco de la almudera de cura párroco ¡ay por dios qué tan teso! sí que lo es sí que lo es esa es la verdad claro que ya sin chuflas ¿eh? venga vale en serio ¿tú no estuviste en la sentada frente al ministerio? ¿qué ministerio? el de cultura si estaba sentado seguro que era este porque a este las sentadas es lo que más le va venga agarra que no acabamos en todo el día que yo cuando veo una cara no se me despista además a ti también te conozco ¿a mí? no puede ser sí, sí ¿pero de qué? eso me digo yo que no que no que no que no que no señora que no Manolo que no nos conoce nada usted no se confundirá nosotros somos los que hemos tomado las medidas del tendedero antes de ayer menos mal que hemos caído en la cuenta ¿eh? porque sí que hemos caído sí sí qué guacho mi marido mi marido puede ser no puede ser mi marido sí vaya a abrir vaya a abrir bueno ustedes a lo suyo que voy a ver quién es ¿sí? que puede ser mi marido qué lástima venga mira mira cómo huele a ondas pequeñitas al ser micro a ondas pequeñitas mira mira ¿por qué? porque esto se tiene que hacer siempre en un cacharro de barro y que se vaya haciendo poquito poquito ven 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 empuja el ministerio de cultura va acá lo mismo está yo ¿la grúa? sí señora ya se lo he dicho se han llevado su coche yo les he dicho que esperaran pero ya sabe usted cómo son esta gente del ayuntamiento madre mía mi marido me mata joder manolo macho siempre con el cigarrito siempre con el cigarrito vas a terminar quemando la ropa además ya sabes que el tabaco crea independencia macho tú verás ala ya mancha el mantelito ya mancha el mantelito no que esto no mancha así es café de microondas es como el café americano el café americano tampoco mancha macho joder de verdad oiga oiga que la señora se ha tenido que ir porque la grúa se ha llevado el coche del marido vale dijo que vosotros a lo vuestro y no metéis ruido que los chicos se rebelan venga ala lo dicho eso que se dé bien adiós vale bájate por el yeso me cago en la mano a ver te lo he traído tú si no te lo has traído bajas tú a la furgoneta por el yeso pero no me mandes ahí que me tienes hasta los hasta los ciruelos y no den más golpes que vais a romper las baldosas ¿qué es esto? yo sí Carlos el de los ayufos largos ¿y vosotros? Benito Lopera Torrejón y Manuel Jumilla ¿qué decís aquí? ah bueno que creo claro no sabe nada de nada esta es la tarjeta aquí hay un problema de imprenta no tenés una tarjetita al niño hombre no ves que es un niño quiero desayunar pues desayuna guapo es que mi mamá no está ya estaba diciendo yo ¿dónde estará tu mamá? bueno venga pues siéntate ahí y la esperas que yo me voy a por el yeso adiós gallufos largos gallufos largos ay ay ¡Carleta! toca, toca, toca ¿qué haces hijo? pero bájate de ahí hombre a ver dime ¿qué desayunas? quiero leche con escuí y galletas galletas ¡che con ne... aquí está el ne... madre mía la casa armado vámonos antes de que venga tu madre porque nos mata claro que tu madre también dejando las cosas tan alto ¡che que hay madre que no! venga a ver ¿te lo tomas en alguna taza especial o algo? sí el laderol dármatas que está ahí madre que te parió lo digas para brotas a ver ¿se puede saber qué pasa aquí? tú cállate y saca la leche de la nevera ¿que saques qué? que saques la leche de la nevera es que no oyes al crío macho ¿qué quieres cabrearle? anda que no tenía yo bastante contigo ten cuidado con los garbazos a ver si lo vas a pisar mira a ver si puedes pillar algo para nosotros que a mí no me deja meter mano en la novena para vosotros no vosotros no vivís en esta casa toma ¡leche! ahí no la quiero llena el tazón de los dálmatas y métela en el microondas yo no pienso meter ningún tazón de dálmatas en ningún microondas este gordo no me gusta caliéntalo tú desde luego lo que es la inocencia macho ¿cómo se puede calentar leche en un microondas? pues apretando el botón ¿y qué me haces tanto Benito? ya lo has calado hijo ya lo has calado eh no te comas mis magdalenas pero vamos a ver hombre una magdalena en toda la mañana una magdalena descuéntame de la factura del total si quieres o mucho mejor te quito el IVA te quito el IVA al cabo de un año te has ahorrado un dinero que ahora ves que no es ¿qué? Benito guapete ¿qué? ¿quieres hacer el favor? dime determinar el tendedero que va a venir el cristalero y no hemos puesto aún los tornilleros tornillero tornillero no te sale la leche ¿cómo sabré esto? pues apretando otra vez al botón que pareces tonto ya has manchado todo el yeso ya has manchado todo el yeso como si lo regalaras ¿quién es ese? Ataulfo mi hermanito ya lo habéis despertado con los gritos dinos de una vez ¿cuántos soy? tú Ataulfo el cristalero el cristalero ¿tú sabías que había niños en esta ñapa? ¿tú sabías que había niños en esta ñapa? míralo este es Ataulfo mi hermanito hola aquí hola aquí hola hola quiere comer ¿y qué quiere comer? pues potillos ¿qué come potito? potito 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 ¿dónde están los potitos? en ese armario de ahí venga tío Manolo vete por los potitos ¿pero dónde se ha metido esta mujer? ay mi vida ay mi vida ay mi vida ¿cómo has dicho que se llama? Ataulfo que también hijo vaya enorme que la habéis puesto aquí no hay potitos leche aquí hay callos a la madrileña fabadas turiana ventresca ¿pero qué le estás ofreciendo al pobre hijo? ¿cómo se nota que no ha sido padre macho? ¿pero qué quieres que le haga? ahí no hay potitos leche él quiere ir a la farmacia a comprar potitos de eso nada yo no voy a la farmacia de luego que se coma el bocata de Benito que no hijo que no que este bocata no es para ti que este bocata es para el Tito Manolo que este bocata es para el Tito Manolo vale entonces voy a la farmacia Tataulfo nos hemos quedado sin comer los dos toma menudo cachondeo que se han traído las niñas de la farmacia con los potitos que si estaba así de grande de comer potitos ¿qué joder? media hora con las niñas teniendo a dos críos en casa desde luego desde luego hay que fastidiarse a ver lo que has traído macho patatas rape zanahoria pescado blanco leche guisante cebolla bueno no está mal no está mal caliéntalo y se lo damos no nada yo me voy al tendedero que es lo que hay que hacer no me digas nada del tendedero delante del niño que se pone a llorar tú tú sí que te pones a llorar cuando te hablo del tendedero ten cuidado mami no le pongas ahí ahí se te va a caer la criatura como la tapa vea coge tú al niño y yo me voy a calentar el potito anda rico no no yo caliento el potito venga va no 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 ¿cómo se hace esto? ¿en la sartén? tú eres tonto en la sartén lo vas a hacer en la sartén lo vas a hacer pues tú no has tenido un hijo ¿no has tenido tu hijo? no yo no he tenido un hijo la Adela ha tenido un hijo esto lo hacía la Adela muy bien llama a la Adela por teléfono que te diga cómo se calienta pero rapidito venga cuidado que tiene agua hombre me alegro de que llames me has dejado dinero dinero ¿qué dinero? pesetas euros lo que sea Manolo ¿pero qué? ¿cómo se calienta? espérate un poquito espérate un poquito tripero que solo sabes tripear es lo que sabes estar con las chicas media hora lo he tenido dos hijos Adela ¿cómo se calienta un potito? ¿un qué? un potito eso que se les da a los niños para jalar ¿con tapa o sin tapa? sin tapa y al baño María ¿pero el potito quién se lo va a comer? ¿tú o tu socio? Ataulfo ¿Ataulfo? ¿y quién es ese? déjalo ya hombre que te estarás lavando lavando toda la mañana vamos toma la última por mamá ahí ahí y otra más por papá ¿cómo jala el tío? si le das de comer te quiere más ya lo creo ¿qué más huele? eso va a ser el gas siempre que come se caga no falla vale que hay que cambiarle el ese a Ataulfo ¿y a mí qué me dices? madre mía qué pestafo ya te digo qué bien nos está quedando macho cámbiale tú y después voy yo rematando mientras ¿qué? no lo digo como tú has sido padre cámbiale venga yo termino esto en un momento eso nada esa caca te la meriendas tú tío Benito y así pillo al cristalero te vas a quemar en los infiernos por supuesto te vas a quedar sin el indulto papal ¿me entiendes lo que te digo? te vas a ah te vas te vas ¿no? te vas a quedar quieto leche que se te está saliendo la caga por el dodotis no me toques con esas manos hazme el favor madre mía cosa apuesto pero bueno tranquilo tranquilo ¿qué hago con el dodotis? mirala a la basura ¿y con este culo? y piénselo vamos a ver vale tranquilito tranquilito muy bien muy bien muy bien ¿y ahora? échale el gremito para que no le cuesta si no fuera por ti macho un poco de gremita un poco de gremita para el nene para que no le cuesta la col... vale listo pero si se lo está poniendo cruzado ay listo ¿y usted quiere no será usted el padre? no hombre no soy el instalador de gas y vengo a ver cómo están las cosas ¿cómo van a estar? ¿de culo? ya, ya lo veo desde luego los hombres me dais una delicia anda ¿no ves que le tienes puesto el pañal al revés? ¿usted cómo lo sabe? porque soy padre de cinco hijos y viudo la acompaño en el sentimiento majete vamos a ver ¿dónde está usted? porque nosotros aquí estamos de caca hasta las... ¿y qué quiere que le haga? yo no puedo volver a casa sin el coche muy bien muy bien ¿pero cuándo va a volver usted? pues en cuanto lo encuentre ¿eh? si usted me puede hacer un favor sí verá en la ventana que da al patio hay una fuente con un conejo atroceado ¿qué pasa? ¿qué quiere? que se lo cocine ¿no? no se lo va a creer pero esa es mi especialidad ¿tiene usted alcachofas? pero que no sean de boten todo lo encuentra ahí en la cocina vale pues nada no se preocupe que eso está hecho además lo hago con gusto que conste venga va voy a colgar que tengo que atender a los críos venga que sí va hasta luego un pelín de tomate un poquito de ajo cebollita y pimiento ole la li lo la 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 ya es mal mira como huele ahora se deja que se dore bien dorradito después se le echa un vasito de vino se le echa su caldo y toda la verdura después huele calimenta ya te digo bueno esto ya está visto muy bien yo sigo mi ruta vale oye si tienes algún problema con ataúlfo me llamas de acuerdo vale estoy en el sexto si tú quieres algún día que hagan un plato especial para los críos también me avisa venga toma va va déjalo que hay un problema de imprenta de transformar que va a ser igual lo que hace manolo lo que es que no tiene ni punto de comparación donde va a ir vamos venga tú que haces ahí cocinando en el tendedero no es para que se enfríe es que es un favor ¿sabes? ¿a quién? a la señora que tiene problemas con el marido bueno ya te contaré ¿dónde están los niños? los niños estaban aquí hace un momento mira a ver si está en el cuarto del mayor anda que yo no puedo dejar el sofrito si es que no estás a lo que estás joder y todo por el suelo del reloj ¿cómo está la cocina? no me extraña que esta mujer te da problemas si es que no es una mujer limpia no es una mujer limpia Manolo lo que yo te diga Carlos Ataulfo pero qué barbaridad pero qué barbaridad pero cómo le estás poniendo a este estate quieto Ataulfo ha metido las llaves dentro del bate lo que le faltaba a tu madre lo que le faltaba a mi madre no le importa nada pero cómo no le va a importar pero cómo no le va a importar porque son las llaves de esta furgoneta la madre que te parió sujeta a este ni a qué ni a qué ni a qué se menea como no estén ahí las llaves te meto a ti de cabeza pero Manolo por favor me estás quitando la vida macho pero cómo me tienes a los niños hijo como los tengo los niños que han tirado las llaves aquí en el bate ¿y a ti qué te importa? tendrá más llaves la madre pero cómo no me va a importar si son las llaves de nuestra furgoneta ¿de nuestra furgoneta? hay donde hace caca a mi papá pero de nuevo vaya conversación macho nos tienes a los dos el estómago levantado o sea que aquí gilla al abuelo pero qué haces animal ya las has colado ya las has colado vale no te pongas así hombre voy yo por las llaves y si a mí no se me caen los anillos pero ¿dónde vas? ¿dónde voy a ir? al vecino de abajo las tiene que tener ahora mismo en el bate ¿el vecino de abajo? sí vamos a ver el venito cuando empiezas ya con el venito vamos a ver cría ahora se ponen melosos qué tontería escucharme bien hijos míos sí, sí, sí cállate pobres pero tú te crees que el abuelito hace aquí caquita tira de la cadena y se la manda al vecinito de abajo no, hijo, no no, hijo, no no es así vamos a ver estos bánteres tienen una salida individual y luego todos ellos confluyen en los botes sinfónicos a los botes sinfónicos en los vasos comunicantes tú sabes lo que es no me chilles que me vas a asustar al niño un vaso comunicante ni tú ni yo entendemos de fontanería vamos a llamar a una fontanera en condiciones vamos a llamar al amigo Astán ya la has cagao ya la has cagao tú tranquilo, hombre ni tú ni yo lo vamos a coger cógelo, hijo juega, juega con el telefonito déjala aquí a tu la empazo, hombre déjala aquí a tu la empazo qué mala leche se te pone, macho pero eso otra vez y ahora qué vamos a hacer una papilla, una maicena, un biberón mira Adela no me toques los aguacates que estoy muy atravesado sí, pues si estás atravesado te pones derecho y me dices inmediatamente lo que quieres que es que me has pillado la puerta saliendo, Manolo está Tato sí, un momento ¡Tato! que te zurzan Tato escucha, bájate al taller y en el altillo en el cajón de mi mesa hay unas llaves unas llaves, juega po, po, po unas llaves las coges y te vienes para que ha escapado ¡se está quemando el conejo! ¡el conejo! cago en la leche no he echado el vino y se me ha quemado madre mía madre mía no te voy a dar aquí enano me estaba saliendo el albillo, macho y ahora se me ha quemado el conejo por tu culpa pero ¿cómo que por tu culpa? ¡ala,ala! me estoy abrazando pero ¿cómo que por tu culpa? yo he venido aquí a cerrar un tendedero y lo he cerrado ¿o no lo he cerrado? ¡cuidado! ¡el otro niño que se nos cae! no cambies de conversación Manolo no cambies de conversación si ya sabemos que Andy solo te interesa el yeso, macho estás obsesionado la cocina es un arte culinario un arte culinario, macho un arte un conejo que no es el conejo animal, que no es el conejo a ti en cuanto te sacan del cemento pierdes muchísimo como persona, macho pero muchísimo mira, yo lo que quiero es que venga esta señora ya ves ya está voy yo es mamá venga, vale que es mamá es mamá venga, recoge y vámonos de aquí que ya ha venido mamá que se va a poner de manos cuando vea a su conejo quemado, macho con el problema que tiene con el marido ya te digo es igual que siga con su marido que para eso es suyo y los niños también son suyos y el conejo suyo no te pases con el conejo de la señora no te pases con el conejo de la señora que ahora este conejo es tanto mío como suyo, macho vaya tufo eh está recibido el almazón bueno el que faltaba oye, macho si te molesto me largo, eh te dejo los cristales y los colocas tú pues tú sabes con quién estás hablando va tú sabes con quién estás hablando te voy a decir con quién estás hablando listo mira pero deja ya la tarjeta a menos le das a esta la tarjetita discúlpale es que no sabe ni lo que hace llevamos una mañana toledana mañana toledana noche sevillana el dicho es noche sevillana no mañana toledana Manolo no mañana toledana noche puede pero sevillana no es ya ves no es sevillana al bañil va a salir ven acá mi niño y se ha quemado y se ha quemado el conejo se ha quemado un pelín pero es que claro todo el día con los niños de aquí para allá también joder joder qué pasa que piensas acristalar el piso de arriba pero quien ha sido el retrasado mental que ha tomado las medidas a las hojas de los ventanas jajaja quien ha sido me cago en la leche que pasa la que no es corta es larga y la que no está hecha es estrecha jajaja menos mal menos mal que aún conservo el papelito con tu letra y tus numeritos no has escrito tú esto no has escrito tú esto pero yo he escrito lo que tú me decías yo he escrito lo que tú me decías ahora que pasa ahora yo me largo que tengo que montar una luna en la otra punta de Madrid hombre pero no vamos a dejar esto así efectivo Wander claro vosotros me pagáis esta y luego yo si queréis os hago otra nos ha jodido mayo con sus flores qué chuleta infame qué chuleta infame trabajamos con cualquiera Manolo trabajamos con cualquiera adiós mío mi marido me mata ya señora que esas son palabras mayores pero luego a la hora de la verdad a la hora de la verdad yo mato escucha Marcial déjame que te explique no quiero que me expliques nada que me tienes harto y que es toda esta basura que vengo calentito hoy me oyes este va a matar Manolo ¿no es esto? este va a matar este va a matar este ni mata ni nada señora llévese a los niños fuera porque le vamos a pedir tabaco a su marido y no nos gusta que los niños nos vean fumar oiga que esta es mi casa y aquí el único que levanta la voz soy yo pues le voy a levantar yo la voz un poquito más un poquito te la voy a levantar un poquito más oiga no le consiento que me ponga las manos encima bajar un poco hombre que estoy muy forzado vale un poquito más venga ahí me la dejo bien ¿qué pasa? metijón ¿qué pasa? ¡vatos muagres! tienes una mujer y unos hijos que no te lo mereces y sin embargo le tienes todo el día acojonados a todos por el tema de tu maldito coche ¿acaso veis que nosotros nos preocupamos por la furgoneta y la tenemos abajo pasando frío todo el día? le voy a decir otra cosa a ver si aprendemos a comer en restaurantes porque a mí me has tenido todo el santo día cocinando ¿le vas a dar tú o le voy a dar yo al final? bueno me es inverosil déjame entonces que le dé yo hombre que me hace el senado por favor señores lo siento yo tengo muchos problemas ¿y quién no tiene problemas? ¿acaso piensa usted que yo no tengo problemas trabajando con este hombre? ¿y llego yo a casa y le pego a mi mujer? tú no tienes mujer gilipollas desde luego macho estás en el mundo porque tiene que haber de todo ¿entienden lo que es un ejemplo? te voy a poner otro a ver si este lo coge a ver entro yo al taller y te pego a ti o mucho mejor mucho mejor ya lo tengo tú si estás casado entras tú a tu casa y pegas a mi mujer joven a tu mujer le eches tanta mujer joder a la Adela pero que me voy a pegar a la Adela la Adela es la que me maltrata a mí escúchale escúchale mira mira esta oreja ¿ha visto ese bocado? la Adela pues como no digas ahora mismo que tu mujer es maravillosa te traigo aquí a la Adela y te pego un bocado en la oreja que te la arranca de cuajo tienen razón mi mujer es maravillosa lo que pasa que yo tengo problemas fuera de casa ¿sabe? y a veces me pongo nervioso y entonces pero eso se ha acabado de verdad Elvira perdóname eso ya es harina de otro costal venga pues ahora vámonos que va a llegar el tato con las llaves de la furgoneta señora señora si algún día nos necesita para otra chapuza nos llama usted a cualquier hora del día o de la noche déjate a jepe carajo dame leche un momento joder una cosa te voy a decir no te equivoques conmigo porque me hayas visto un hombre vamos tú y ojo que me he quedado con tu cara hombre Benito tío Manolo aquí estoy con las llaves para que luego digáis que no he comido los recados esas son las llaves que has traído esas son las llaves que has traído luego quieres ser detective estas son las llaves del armario lo que me ha dado la tía Adela yo tengo las llaves de la furgoneta pero Carlos hijo es que no quería que se fuera como me lo estaba pasando tan chupi y como tú no estabas tú toma tú trae a la furgoneta bueno aquí sabes lo que te digo Carlitos que tú eres un tío muy majo mira hijo el trabajo está muy mal yo empecé este oficio prácticamente con tu edad ¿me entiendes? Manolo va a necesitar un peón dentro de nada ¿tú quieres que yo te introduzca en este oficio? voy a empezar por contarte macho una cosa que no he contado prácticamente a nadie espera un momento tú sabes quién introdujo en este país el gotelé he 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 ¿por qué? Gracias por ver el video